Amure Cuando esto es lejos de ti, lo sabes ya no querido, el corazón se me espante Y miro en mi pensamiento, y miro en mi pensamiento, sabanas y chaparrales Caras blancas apacibles, ya me apures, miro sobre tus calmares Hoy vuelvo a amar de las vacas, hay de las vacas en los corrales de tarde El cantar de una soy sola, verde a mi ya no querido, me tiro en los matorrales Y hasta en el río de mi alma, y hasta en el río de mi alma, miro bongos y mancares Apure cuando por ti, cuando por ti voy recorriendo tus lares Hasta camino que dejo, óyeme bien, los de bojo en mis cantares Improvido a marjonito, ay marjonito, a ver anchos pa' honrar A la vida en tus sabanas, en tus sabanas, conciertos y alcalabanes Cuando tiendo la mirada, llano querido y contemplo tu paisaje Me viene de inspiración, de inspiración motivo para un pasaje Por eso apura de mi alma, llanura de mi cariño, tú eres llano incomparable Mi tierra madre querida, mi tierra madre querida, de campos inolvidables ¡Gracias! ¡Gracias!